¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo directo de Chiringuito del Estrecho! Hoy vamos a registrar al final de la Copa del Rey, Atleticlub Barcelona. Esperemos todos aquí que el Barça pierda, por supuesto. Y nada chicos, vamos a entrar ya con la alineación de hoy, que la tenemos ya por aquí. Bueno, no sé señores, viva España. Pero viño. Que padre chavales, aquí como siempre. Está Manu también por ahí, que ha ido a usarse en un momento, ahora vuelve. Álvaro... Uy, Jordi al final no entra. Bueno, da igual. Jordi al final no viene. Bueno, comienza ya el partido. Toca la bola el Barça. Para meterse la Champions... De Jong al palo. Uff, uff. Bueno, para qué la ha metido, tío. Esto ya está aburridísimo. Pues la verdad que sí. Pinta feo, hermano. Pinta feo, pinta feo. Bueno chicos, acaba la primera parte. Empate a cero al descanso. Bueno, el partido que preveíamos, 90 días de posesión al Barça. Y el Atleti buscando dos contras que no han llegado. Bueno chicos, comienza la segunda parte. Atleti Club Real... Atleti Club Barcelona. Jajaja. 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 Salvadón, eh, salvadón Paradón de Unai Simón Portero titular de la selección española ¡Ojo, Pedri! ¡Salvó a Unai Simón! No va el futuro que le espera al Barça, eh, amigo No va el futuro que tiene el Barça ahí por delante ¡Ojo, el rebote, Busquets! ¡Salvó a Unai Simón otra vez! ¡Joder, el lado de Borrema y yo va a venir para Barcelona, tío! Dios, Unai, Simón Es decir, Paradón, ¿no? También te digo, tremendo rebote en la caída de Busquets Sí, sí Tremendo rebote Bueno, le ha puesto al centro Jordi Alba Vaya rebote Pero vaya parado en la mano ¿Con el gemelo? Despeja a Íñigo Martínez, le da la espalda A Ekwe ¡Uf! Y lo pone el tío, eh Vale ¡Wow! Aquí he parado, no hay Simón, tío No, hombre, no A la otra banda A la otra banda, a la otra A la otra, 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 a la otra, a la otra A la otra, a la otra, a la otra A la otra, a la otra, a la otra A la otra, a la otra, a la otra, a la otra ¡No! ¡Tío! Como el bailecito que se ha pegado ¿La pizza? Esto ha sido por la pizza, papá Dios bendiga la pizza Vaya spoiler Ha gritado mi hermano Tío puta No hay marco narco iris Matado Jugada similar a la que hemos visto Al comienzo de la segunda parte Con eso ha llegado a Edes Desde la banda derecha Centro raso Y Griezmann rematando al primer palo Lo que pasa es que esta vez no ha sido Edes Ha sido Don Frenkie de Jong Pues ha sido Frenkie de Jong El que ha puesto esa asistencia para Antoine Griezmann Que marca primer gol para el Barça en esta final de Copa Y yo creo que esto ya ha matado la final Jordi Alba El centro para Frenkie de Jong Pues ya estaría Que remata el plan Y hace el segundo gol para el Barça Se viene Baculeo Se acabó Estaba claro que cuando el Barça marcase el primero Esto se acababa Y ahí lo tenemos marcado el Barça Segundo gol Balón a banda izquierda para Jordi Alba El centro Al área pequeña remata Frenkie de Jong Libre de marca Y hace el segundo El Bar vuelve a chequear el gol por un posible fuera de juego Vamos a verlo aquí repetido Balón de Jordi Alba Nada, nada No hay absolutamente nada Wow Va A ver si esto sirve para que Luis Enrique se lleve a Nacho Antes que Iñigo Martínez Ojo Messi, 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 Messi ¡Dios santo de mi vida! También te digo Podrían haberle entrado Podrían haberle entrado Había tres tíos rodeando a Messi Y los del Bilbao entran muy a saco Ellos son conscientes de que pueden hacer penalti Por eso que no le hayan entrado ¡Vamos, coño! Marca Messi, marca el Barça al tercero Es que es muy duro para el aficionado de Atleti Que pierde dos finales en dos semanas Exacto, es que he seguido completamente Esa final se vivió en el país como algo distinto Es que flipa Que yo vivo aquí y no veas Que eso se va a recordar durante una fecha de tiempo De que la Real le ganó la final de la Copa del Real a Atleti Ya no es solo eso Que pierde las dos finales Es que la temporada de Atleti acaba hoy El Atleti ya no tiene ninguna aspiración En lo que queda de Liga No puede competir por Europa Tampoco va a luchar por la permanencia Porque lo tiene bastante Bastante eso en ese sentido La temporada de Atleti Club Acaba hoy con un 23% de posesión Y prácticamente sin Es que sin presentar la oposición alguna al Barça No, no se presentar el partido No es que nadie sea nada ¿Y ahora qué pasa con los Iñaki Williams? Estos jugadores que se pueden ir fuera ¿Qué pasa? Que en el Atleti va a jugar otra liga Sin estar en Europa No sé Pues no lo sé Es que el Atleti Va corto de calidad Respecto a otros equipos Que se han visto De Atleti Hombre, siñaki William se va del Atleti Entonces sí que tienen un problema Porque si se van jugadores del Atleti Entonces sí que van a tener un problema Muy complicado El Atleti es muy complicado Y yo no veo a este equipo Compitiendo por Europa En la próxima temporada tampoco En la Copa quizás sí Torneo corto Pero si te encuentras al Barça Y juegas así Pues no Ha celebrado Messi con ganas Ojo centro de Jordi ¡Alba, Messi! ¡He entrado! Madre mía Esto para todo ya va a caer birba Yo he dicho esto Yo he dicho O marca 6 O no marca ni uno Lo he dicho Así está el Barça ahora mismo O marcan 6 O no marca ninguno Pero escúchame Una y Simón No, yo creo que Estaba difícil Están muertos Psicológicamente Pero ha puesto la mano Se la ha comido ¿Tú crees que ya puede servir para algo Lo que queda de partido? Está diciendo No, 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 no Evidentemente Flipolla este ya de la vitro y no fallamos Ya No hay fuera de juego Han hecho la jugada que todo el mundo conoce Jordi Alba pasó atrás a Messi Y una y Simón que se la come No pasa nada por decir que una y Simón se la ha comido Es que no sé yo si se la come Que el tiro va muy bien Era un balón difícil Pero es verdad que si hubiese tenido la mano más rígida Lo hubiese parado Mira desde aquí ¿Ahora aquí? Sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Era un balón difícil Porque está en mi impuesto No ha sido la mano rígida La ha entrado por debajo de la palma Sí, bueno Pero que es más fallo del portero Sí, más fallo del portero No, no A ver El tiro va bien colocado Lo viene ajustado al balón Pero se la come Que no pasa nada por decirlo Sí, sí Un tiro a puerta Y ahí igual de bien controlado Ahí entra mi capitán Ojo Alón de Messi para Griezmann Griezmann se la lleva No hay fuera de juego parece Se va de una y Simón Y a puerta vacía Griezmann Que hace el quinto Como coño Si es que lo he dicho Lo he dicho o no lo he dicho Señores A mí Hacerme cazo Que yo entiendo de furbo Sé leer el lenguaje del furbo Un golito te queda Para acertar Que no marquen más Porque yo no tengo más preparado En el marcador Que no marquen más Yo tengo el quinto Del último Ah, es fuera de juego creo No sé De abajo No sé yo Lo van a tener que mirar Yo creo que no Yo creo que está bien Yo creo que es fuera La salida de una y Simón No es buena Estaba vendido Pero Lo digo totalmente en serio No gol Fuera de juego Pues se anula el gol De Antoine Griezmann Fuera de juego Sí, yo lo he visto adelantadito Se han metido Una de las chicas Y han metido gol Eso ha sido penalti a Villalibre Eso a mí me A mí me Aquí hay penalti Penalti a Araujo a Villalibre Araujo se ha olvidado el balón Penalti clarísimo En verdad Hay penalti clarísimo El partido está 0-4 Y no va a tener ninguna relevancia Pero el pelante es clarísimo Yo te voy a decir una cosa Yo no sé si puede ser Menalti clarísimo Y tampoco te voy a decir Si se ha olvidado el balón Porque yo En ese caso Araujo no puede desaparecer Pero se ha olvidado el balón Si le ha puesto la mano En el peso a Villalibre Y no le ha dejado pasar Y se ha olvidado del balón Le corta Yo creo que lo he repetido otra vez Araujo Araujo tenía el balón detrás Y se va a Villalibre Araujo Araujo No se ha movido del sitio O sea, le ha hecho el caño No se ha movido del sitio Y ha empastado Villalibre con él Es que es imposible Que desaparezca A ver si ponen repeticiones Que a los realizadores Le gusta poner cuando hay Cuando es polémico Cuando es polémico En contra de Madrid Siempre le gusta poner Este no es Y ha sido Y se la comió Y en vez de ir a Araujo al balón Ha ido a Villalibre a frenar No, no Es que Araujo no se ha movido No ha levantado los pies del suelo Habrá abierto las manos Como lo abren todos los defensas Pero Yo creo que no es penalti Siendo del Barça Y de manera objetiva total Te lo digo en serio A mí sí Porque le frena Es que claramente va a rematar Tío Y Normalmente Araujo no llegaba No puede desaparecer Ya, pero no es que no desaparezca Es que le pone la mano Para frenarle la carrera Claro Es que le pone la mano en el peso Claro Para frenarle la carrera Es que esa es la cosa No sé yo A ver, no hay nada que debatir Porque el partido está a 0-4 Pero El penalti es un granísimo La verdad es que no No tiene mucha importancia A esta altura Con un Atlético Que no ha hecho absolutamente nada En el partido Y que no se puede quejar De actuación arbitral Ni de nada A ver, William David Dice Nadie, absolutamente nadie Peleando por un penalti Que no importa a nadie Ya, pero es que después Nos quejamos por el Barça Yo sé que ese importa una mierda Pero Aquí nos quejamos Por todo lo que no esté Bien pitado Aquí hay que hablar De lo que vemos Y lo que vemos que ha sido Un penalti clarísimo Los jugadores del Atleti No se van a quejar Porque están perdiendo 0-4 Y no tiene ningún sentido Pero Es que eso nos quita Que sea un penalti clarísimo Pero Si hay que discutir Algo se discute Claro que sí Como si hubiese sido una mano Claro Y lo que se vuelve a discutir Es que A ver Tú, por ejemplo Un penalti al Barça Ahora mismo Tampoco le supone nada Pero se puede discutir igual ¿Sabes? Y ahí está El final del partido Vito al árbitro Gana El Barça 0-4 Atleti Club Bueno Yo creo que todos esperábamos Que el Barça ganase Quizá No de forma Tan holgada Pero sí ha acabado siendo 0-4 El Barça Golea Casi humillado Atleti Que es que No se ha presentado Atleti no No es nada Lo he humillado Es que Es que No sé en cuánto Habrá acabado la posesión Pero vamos Ha sido algo Sonrojante Para Para el Atleti Club Que es que Es que incluso Cuando estaba perdiendo No han terminado De presionar arriba Con balón Tampoco ha estado acertado Es que no Nada Posesión del balón 78-22 Y el Real Madrid Ha felicitado en Twitter Al Barcelona Muy bien Así me gusta Así me gusta Merecida Copa del Rey 2021 José Ángel Felicítame Felicidades Manu Porque tu Barça Ha ganado un título En esta temporada 2021 El Real Madrid Mucha rola buena ¿El qué? ¿El qué? Que quería decir Felicidades Como tu Barça Ha robado una copa No, no, no Muchas gracias José Ángel Celebraremos juntos Las copas De nuestros equipos Me parece perfecto Bueno, pues el Barça Eso, se lleva un título Yo creo que el Koeman Gana 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 confianza ¿No? De cara A La Porta La directiva del Barça ¿No? Para continuar la próxima temporada Con este título Sí, de todos modos La Porta ya había dejado caer Que contaba con él Pero sí Todo lo que sea sumar puntos Mejor Ayuda Y además a Messi Se la ha visto con ganas Celebrando Contento Feliz El gol lo ha celebrado Con rabia Con el puño El puño arriba Guiño a la afición Guiño al Barça No sé No sé Pero hombre Lo ha celebrado Se ha alegrado Por la victoria Y el Atletic Que pierde dos finales En dos semanas Y que Uff Proceso de De reflexión ¿No? Se abre ahora Yo creo en el Atletic Porque no se juega nada Lo que queda de liga La temporada De Atletic Club Acaba hoy No entra en Europa Otra temporada Más fuera de Europa A ver con qué A ver cómo sigue esto Porque Tiene mala pinta El proyecto Yo no soy Vasco Pero si me quieren llamar Para que meta un par de goles En vez de ellos Yo lo hago captado Bueno chicos Pues nada El Barça gana la Copa del Rey El Barça Va a ganar en confianza Para lo que queda De temporada de liga Son ocho jornadas Así que es verdad Que ahora el Barça Va a quedar con ese partido De menos Que no sé cuándo Lo recupera Yo creo que lo recupera Ahí 27-28 de abril Recupera Esta jornada Que pierde el Barça Pero sí que es verdad Que ahora la clasificación El Barça se va a ver Con una jornada menos 29 Hasta que 29 Hasta que recupera El 29 de abril El 28 28 recupera El Atlético de Bilbao Y el 29 el Barça Perfecto Bueno chicos Acaba el partido de aquí Mañana Mañana el Real Madrid Mañana el Real Madrid Getafe-Real Madrid Sí Con un Madrid Con muchas bajas Con muchos problemas Y con una liga en juego Puede ser un partido emocionante Va a ser un partido emocionante Así que mañana A partir de las El 9-4 La española Estaremos por aquí En directo para Para comentar Todo relacionado Con ese partido Nada más chicos Despedimos por aquí Nada señores Ya no nos vemos Chao, chao, chao Total Camp Esto es un clan Hola Chao, chao, chao